Buenos días, Eduardo, a vos y a toda tu audiencia. Gracias por tu visita, porque es bueno siempre tener la posibilidad de comunicarnos con la ciudadanía y ponerla al tanto, porque a veces este tipo de temas toma una trascendencia, una dinámica importante que alerta bastante a la comunidad, y es bueno ponerla en conocimiento real. Sobre todo, en principio, explicar que más allá de los inconvenientes que son de público conocimiento, que hay con algunos médicos para con la conducción del hospital, que manifiestan algunos inconvenientes y algunos puntos en los cuales no se ponen de acuerdo, decirles que el director del hospital bajó una orden muy clara, no darle demasiada trascendencia al tema, él quiere que nos aboquemos principalmente a nuestra función, que es garantizar el acceso a la salud pública de la ciudadanía de esquina, esa es nuestra misión fundamental, y no darle tanta importancia a un tema que es un problema interno, un problema doméstico, que se tiene que resolver por las vías que correspondan, ya sea la vía administrativa, en el caso de que no se puedan poner de acuerdo internamente, existen los mecanismos establecidos por la ley, que son los jerárquicos subsidios, las vías administrativas, los sumarios en el caso de que correspondan, como en todo caso, ustedes también que son empleos públicos saben que eso es así. Y por lo demás decirles que como novedad, como novedad que nosotros podemos manifestarle en este momento, se incorporaron médicos especialistas, son residentes en realidad, se incorporó en el servicio de pediátrico en el día de la fecha, en el día de hoy, se incorporó un doctor Rodríguez Aufín Facundo, que es un residente de tercer año de la especialidad de pediatría del Hospital Pediátrico de Corrientes, que ya está en realidad de este médico hace unos 10 días, la que se incorporó hoy es la doctora Mori Carolina, que es una tocoginecóloga R3 de la tocoginecología del Hospital Llano, que comenzó a cumplir funciones hoy. Y estamos a la espera del doctor Salazar, que es también un R3 de la especialidad de cardiología del Hospital Escuela. Como ustedes saben, y no sé si se referencia en algún momento, teníamos bastante inconveniente con el servicio de cardiología, porque son muy pocos los cardiólogos en la ciudad de Esquina. El doctor Ledema, después de muchos años de trabajo, de muy buen trabajo, resolvió no continuar trabajando en el hospital, y eso la verdad que nos generó un vacío importante en una especialidad tan crítica como es la cardiología. Por eso, desde hace bastante tiempo, estamos tratando de localizar a alguien que venga a cubrir el déficit que él ha dejado en el hospital. Y por eso ahora estamos esperando a esta doctora Salazar, que va a venir a cubrir ese servicio. Así que para nosotros es muy importante contar con eso. Ricardo, más allá de esto, que es una buena noticia para ir agrandando el cuerpo médico, la renuncia del director fue aceptada, no fue aceptada, ¿es cierto que la presentó? Es cierto, es cierto. El doctor Rima en realidad ofrece su renuncia en el caso de que si genera algún tipo de dificultad, de sentimiento, o no apoyo de parte de los médicos, o si el ministerio no va a tomar cartas firmes en el asunto, ofrece su renuncia, si es que el ministerio piensa que esa es la solución. Él lo que dice es firme en su postura, él cree que los médicos deben trabajar más, hacer otro tipo de actividades que no la hacen. Concretamente el problema es con el tema de la cobertura de las guardias activas del servicio de emergencia, que como ustedes saben, porque están vinculados permanentemente todo lo que es accidente, y siempre tratan de tener cobertura en eso, es lo que más se utiliza, el servicio de mayor rotación dentro del hospital, es lo que sucede en la guardia de emergencias. Y solamente seis médicos del hospital, solamente seis de 23, son los que hacen guardias activas. Los demás se niegan a realizarlas. El doctor Rima entiende que esas personas deben realizar guardias activas, igual que sus colegas, y bueno, cada uno presenta su motivo por el cual no quieren hacerlas, y allí es donde radica la situación conflictiva, que, como les estoy diciendo, se resolverá por las vías administrativas que correspondan, sin perjuicio de que nuestra función tiene que seguir intacta. Nosotros debemos seguir trabajando por la comunidad de esquina y garantizar el acceso a la salud de los pueblos. Ricardo, acá lo que pasa es lo siguiente, ¿el cambio de director haría que de estos 23 médicos, los 17 que faltan, hagan guardia? Y mire, todos... ¿No cambiaría si cambia el director? Los médicos del hospital tienen un mismo contrato, todos. Son médicos de 40 horas semanales, todos. Son empleados públicos, así como soy yo, como lo es usted en el nivel de educación. Yo quisiera saber si usted dice en su trabajo que quiere realizar solamente una actividad y no la que dispone la dirección, ¿qué es lo que pasaría en su trabajo? Bueno, creo que estoy siendo bastante claro lo que voy, ¿se entiende? Todos tienen el mismo convenio de trabajo. No hay ninguno que tenga un convenio diferente a cualquier otro médico. Todos tienen el mismo convenio de trabajo, algunos hacen y otros dicen que no pueden hacerlo. Más allá del sueldo y demás, que eso por supuesto que es una cuestión aparte, en realidad vinimos a verte, Ricardo, porque muchas veces muchos mensajes han llegado a la tele preguntando ¿cómo es que desde la dirección se otorgan tantas licencias? Pero está permitido, digamos. La licencia es un derecho, en realidad. También la dirección las pudo denegar, es cierto, por razones de servicio las pudo denegar, pero el doctor entiende que esos médicos que toman la licencia se pueden tomar normalmente porque el servicio está garantizado con estos médicos nuevos que se incorporan o otra persona hará el trabajo de esta gente para que se tome la licencia o la reglamentaria. Hay otros, creo que son una o dos que se tomaron una licencia sin goce de haberes que realmente parece que por un año no quieren prestar más servicios, pero son puntuales. Renuncia no ha presentado absolutamente ningún médico, porque por aquí también escuché que los médicos deben renunciar. Acá en esta oficina ninguno ha presentado una renuncia ni ninguno ha manifestado la intención de renunciar hasta este momento. Ricardo, las guardias continúan normalmente. ¿No hay inconvenientes? Sí, sí, otro tema que le querían. Sí, obviamente. Con todas las dificultades que genera tener menos cantidad de personal, por un lado, y por el otro lado, que en esta fecha, en esta fecha de terminación de año, estadísticamente está comprobado que mayor cantidad de población acude al hospital. Nosotros creemos que se debe más que nada por el tema escolar, las presinscripciones escolares y todo ese tipo de cosas que vienen mamás con sus niños a completar ese tipo de documentación. O sea, hay una mayor demanda y nosotros tenemos, con esta decisión, menos médicos. Creo que necesitaríamos todavía más, creo que se están haciendo gestiones para que se incorporen aún más médicos, sobre todo médicos jóvenes como ellos, que vienen a jugar toda la cancha para que ustedes lo entiendan en términos de fútbol.